familia y hoy estamos de fiesta porque finalmente tenemos una representante cubana en esa gran final de la reina de la canción como te sientes yo estoy súper emocionada por ti yo la verdad estoy muy feliz estoy muy emocionada de representar a mi cuba de representar a todos mis latinos a toda mi juventud porque yo siempre digo a mi juventud a todos los jóvenes que piensan que no van a salir adelante que que dios o sea dios aprieta pero no ahorca mi gente dios aprieta pero no ahorca siempre te siempre te abre una puertecita o una ventana para que tú salgas simplemente hay que aprovechar las oportunidades que te da la vida y de eso se trata yo he aprovechado cada día aquí cada día me he preparado cada día estudiado para superar cada reto los retos de las alturas los retos de los géneros todos los retos porque quiero estar aquí de verdad y espero que la gente haya visto mi crecimiento hayan visto mi esfuerzo y por eso voten por mí porque siento que he trabajado muy duro muy duro y espero que la gente valore mucho eso eso lo hemos notado y alguien que también lo notó porque hace rato estuve hace un ratito estuve conversando con él y me comentaba que tú había sido una de sus presentaciones favoritas fue anuel cuéntame algo yo de verdad o sea yo pensé yo decía yo estaba nerviosa porque iba a cantar una canción de reggaetón aunque no fuera un reggaetón como estilo anuel pero un reggaetón y yo estaba muy nerviosa porque decía oh my god si no le gusta pero sea me dijo que había sido de sus mejores de las presentaciones favoritas y para mí eso fue un honor porque yo escucho la música anuel o sea yo la escucho y me encanta él me encanta su música yo estaba a punto de decirle bebecito pero no me tranquilice un poquito yo no le voy a decir así pero la verdad estoy muy contenta estoy muy feliz de todo lo que me dijeron los jueces sin embargo también te vi muy romanticona como decimos nosotros con pedro capó en esa presentación y la verdad que una conexión muy bonita entre yo y pedro en esa canción le te digo que de verdad que siento que eso es ser un artista y ser un profesional cuando tú estás interpretando un papel meterte en ese papel y mirarlo a los ojos y cantarle la canción para poder transmitirle al público el mensaje siento que de eso se trata de ser un artista y siento que cumplí mi objetivo y lo disfruté al máximo si ese día yo nunca lo voy a olvidar y ya me preguntaron cuál es tu mejor presentación y yo siento que fue con él o sea la disfruté muchísimo y además yo siempre o sea yo le dije a él yo quisiera trabajar algún día contigo el medio si puede ser algún día y digo mira ya estoy cantando contigo y acaba de ganarse dos gramos y odio ni en mis sueños yo durmiendo nunca me imaginé esto y de verdad reina de la canción me ha ayudado mucho y se los agradezco a mi público por votar por dejarme aquí y espero que me sigan apoyando venga que hay papi como tú crees que está en cuba orgulloso seguro y con lagrimitas de los ojos si la verdad que mi papá mi papá cada vez que sale un show mío él dice tú has visto a mi hija enseguida le enseña todos mis vídeos y va y busca el paquete y se lo enseña a todos los vecinos y la verdad eso es lo que más feliz me hace en este mundo que mi familia esté bien orgullosa de mí que mis padres estén bien orgullosos y que griten y que me pidan y que recen y que le pidan a dios por por mí y por mi futuro porque ellos saben el esfuerzo que yo he hecho y de verdad eso eso es lo más grande que hay que mi familia me apoye que mi familia esté confiando en mí y crea en mí y mi público también bueno yo quiero que tú me la de un saludito muy especial a todo ese público a toda esa familia cubana que desde lejos te está apoyando bueno yo quiero darle un saludito a toda mi familia cubana y a todo el público que me está apoyando y a los que no les pido que por favor me apoyen mi gente nunca una mujer ha ganado un show de primera y una cubana o sea ustedes me tienen que ayudar o sea somos paisano